Lucas 12. Cuidado con la distracción. Este capítulo extenso tiene 59 versículos. En los primeros, los temas son variados. Se exponen tres asuntos. La hipocresía de los fariseos, el cuidado de Dios por sus hijos y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque estos tres tópicos o asuntos parezcan estar desconectados, los dos primeros presentan un contraste entre los falsos seguidores de Jesús que actúan con hipocresía y los verdaderos seguidores que confían en el cuidado de Dios. Frente a la elección entre estos dos caminos, la persona podrá saber si va o no a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, que puede comprenderse como el pecado contra el Espíritu Santo. De los versículos 13 al 34, hay dos discursos de Jesús tratando el mismo asunto y hasta continuando elementos que él ya había mencionado en la primera sección del capítulo. El primer discurso fue presentado como resultado de la participación de uno de la multitud que tocó un asunto que involucraba herencias y bienes materiales. Jesús aprovechó la oportunidad e instruyó lecciones sobre la preocupación con las cosas terrenales. Jesús dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Seguidamente, para reforzar esta verdad, Jesús contó una parábola sobre un hombre que estaba planeando ampliar sus posesiones, pero que esa misma noche moriría. Dios mismo le hace una pregunta al hombre de la parábola, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El segundo discurso continúa la temática de la preocupación por las cosas de esta vida. Pero ahora el párrafo cambia. Jesús se dirige a sus discípulos. Este texto encuentra paralelo con el mismo texto de Mateo 6, 25 al 34, donde Jesús alerta a sus seguidores para que no anden preocupados por los bienes de esta tierra ni por el futuro. No os afanéis por vuestra vida. El objetivo de Jesús es reorientar la visión de sus seguidores para el foco correcto. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Casi en el final del capítulo, Jesús presenta una de las parábolas más solemnes registradas en este Evangelio, la parábola del siervo vigilante. Esta parábola también sirve de alerta contra la somnolencia que por las cosas de esta vida pueden producir en los que están esperando el regreso de Jesús. El siervo vigilante, atento, está despierto, no duerme en su vida de espera, porque siempre se mantiene alerta independientemente de a qué hora va a venir su Señor. El mensaje del capítulo es claro y directo a los seguidores de Jesús. Cuidado de no distraerse con las atracciones y luces de este mundo. Vamos a mantenernos alertas, los ojos bien abiertos, las profecías se cumplen, Jesús viene, viene pronto. Vamos a prepararnos y ayudar a otros a prepararse para el encuentro con el Señor. Vamos a orar. Gracias Señor por tu llamado, por desafiarnos a vivir despiertos, atentos, alertas, vigilantes, amparados, refugiados, aferrados, apegados a tu palabra para vivir tu voluntad. Bendícenos de tal manera que nos preparemos y ayudemos a otros a prepararse para vivir eternamente contigo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.